Música Los hombres en mangas de camisa, con las espaldas sudorosas, y las mujeres, casi todas sin corsé, con las blusas sueltas, las faldas recogidas con un alfiler y las mejillas incendidas por la alegría y el alcohol. Era una especie de locura, un frenesí absurdo e incomprensible, en que se mezclaban todos... Bastaron dos novelas, Las Honradas y Las Impuras, para asegurarle a Miguel de Carrión un lugar importante en las letras cubanas. Novelas que parecen funcionarse en una. Los personajes coinciden en tiempo y espacio, aun cuando procedan de esferas sociales diferentes. Adúltera como cualquier mujer suela vulgar, con un amante con quien me revolcaba en la cama casi a la vista de los míos. ¿Qué redención podía ya esperar en el mundo? En un lugar de la bancha de cuyo los sueños después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel aureliano como una media esfera, para adivinar los días. En la que buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá de ellos. Carrión se nos descubre como una especie de sol agriollo, que vive en una isla donde se peca tanto o más que en París, con la pasión desbordante de un caribe de mulatos, negros, blancos, quemados por el sol del trópico. Un naturalismo insular, donde los bailes, la sexualidad, la promiscuidad, en que viven los personajes, son descritos de forma magistral. Estaremos hablando de una de las voces más inquietantes de la narrativa cubana de las primeras décadas del siglo XX. Me refiero a Miguel de Carrión, escritor de aguda mirada, que supo detectar todos los males que en el contexto de aquella república mediatizada eran necesario denunciar. Su creación se entroniza en los presupuestos estéticos del realismo con tendencia naturalista, aspecto que cobró significación a finales del siglo XIX en la narrativa europea. A partir de esto, en la obra de Carrión se percibe la denuncia social como parte a la crítica a esa sociedad que representa la república mediatizada, y a partir de este momento, pues en la obra de Carrión nos presenta el mundo interior de los personajes, sobre todo para acercarnos a sus frustraciones, a sus motivaciones, elementos que sin lugar a dudas lo acercan al naturalismo. Miguel de Carrión y Cárdenas había nacido en La Habana en una familia acomodada de la burguesía criolla durante la colonia. Al romper la última guerra por la independencia, abandona el país en compañía de jóvenes revolucionarios y se radica en los Estados Unidos, a donde posteriormente viaja su familia. No se vinculará a ninguna aventura expedicionaria, ni a los clubes revolucionarios. Tras el derrumbe del sistema colonial en la isla, retorna a la misma, pero arrastra tras de sí cierta frustración por no haber participado activamente en la contienda, algo que asume como culpa y que reflejará en sus narraciones. La vida y ocupaciones asumidas por el autor guardan cierta relación con sus novelas. Fue maestro de instrucción primaria, periodista, estudiante de derecho para terminar como médico, profesión que influyó en el estudio psicológico de los personajes. Integró la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana y la Academia Nacional de Artes y Letras. No siento un gran entusiasmo por las novelas. He leído muchas y no he hallado una sola en que se coloque a la mujer en el lugar que realmente tienen la sociedad. Sentían cierto punzante goce en escamotear a sus dueños una parte del dinero ganado en su triste comercio para gastarlo luego en bagatelas. Miguel de Carrión ha construido su propia poética, una estructura dramática que repetirá en sus novelas. La trama arranca en un punto de la historia en que la pericia del narrador logra atrapar al lector por medio de la pintura del ambiente y sus personajes para luego viajar al pasado de los mismos en una retrospectiva bien lograda al origen del conflicto. Posteriormente llegará el desarrollo de la historia, su clímax y desenlace. En la obra de Carrión se emplea lo anecdótico como característica realista. Estas anécdotas se vinculan esencialmente a los males sociales de la época. De esta forma se perciben las anécdotas. Estas anécdotas aparecen en las voces de típicos personajes realistas que por supuesto se hacen eco del lenguaje realista a partir de su caracterización y el estrato social que representan. El suave balanceo de las caderas de las mujeres, verdaderas heroínas de aquella época de promiscuidad y de lujo que se apretaban en el interior de los sombríos almacenes y a lo largo de las estrechas aceras. Entre las líneas fundamentales de la novelística de Miguel de Carrión se encuentran su preocupación por el sexo y la repercusión que tiene este tema en la conducta del ser humano, su sostenido anticlericalismo y su profundo interés por los conflictos psicológicos, sobre todo si ese tratamiento psicológico le permite adentrarse en el mundo interior de los personajes femeninos. Todas esas líneas confluyen de manera extraordinaria en la obra de Miguel de Carrión, sobre todo en dos novelas que constituyen la cumbre de su creación, las honradas y las impuras. Las novelas fueron escritas en un mismo periodo, las honradas entre noviembre de 1916 y marzo del 17, las impuras desde septiembre de 1917 a marzo del 18, cuando todavía estaban frescos en el autor la fábula y los personajes de la primera. Carrión siente preferencia por los personajes femeninos. Así, en Las Honradas, Victoria es la protagonista y desde ella, desde su mundo interior, el autor examina la realidad. De esa manera, la doble moral adquiere tal relevancia que la lectura de la novela fue prohibida para las mujeres solteras de la época. Mientras en Las Honradas, los salones y las elegantes mansiones de la burguesía habanera constituyen el escenario donde se desarrolla la trama, la acción de las impuras escoge las calles, las casas de inquilinatos y de citas, los bailes, los bacanales, donde las mujeres impuras tejen sus intrigas en medio de la profesión de matronas, proxenetas, taures. Un mundo marginal donde descienden de buen grado generales, doctores, caballeros honorables de la política que tras dejar en sus casas a sus honradas esposas corren a los brazos de las impuras. No parecían muy desgraciadas por eso y se dejaban arrastrar por su sed de amor y de diversión que era precisamente lo que por lo general provocaba el castigo. A lo que suma un profundo estudio psicológico de sus personajes, sobre todo los femeninos, ese mundo íntimo de la mujer, sus tabúes, frustraciones, represiones, a los que ha conducido la falsa moral y la hipocresía de la sociedad, a la vez que refleja la discriminación de la que es objeto y que solo deja dos posibilidades, como bien denuncia Victoria en sus primeras páginas, o estás dentro del grupo de las honradas o dentro de las impuras. Victoria es una joven que pertenece a la pequeña burguesía, ha sido educada desde las normas conservadoras de la época que limitaban el desempeño de la mujer a ser madre y esposa. Se casa sin amor, siente temor del sexo, pero la distancia de su esposo durante unos meses le permite conocer a otro hombre que la seduce y la abandona posteriormente. Al retorno de su esposo y al debatirse en cuestionamientos, dudas, arrepentimientos, Victoria decide retomar su matrimonio, del cual recibe como recompensa una hija, la plenitud sexual y el triunfo de seguir siendo, ante los ojos de la sociedad, una mujer virtuosa. De esta manera, el nombre de Victoria simboliza desde el principio el triunfo ante esa sociedad. Pese a la similitud entre ambas, algo difiere en ellas. El narrador en las impuras se encuentra fuera de la trama, aunque nos mantiene al tanto de los hilos de la misma desde su visión omnisciente. Las Honradas, por su parte, cuenta con la voz de la protagonista, Victoria, quien funge como narradora para ser cómplice al lector de sus vivencias, sueños, fantasías, así como de las dudas y culpas que la agobian. Dejé, pues, que mi fantasía se desbordara, puesto que sentía con ello un placer y a nadie le hacía daño. Acaricié con delectación la idea de lo que habría sido yo si el destino me hubiese unido a un hombre semejante, cuya superioridad... En las impuras, Carrion se expande a factores sociales externos, pero sin abandonar el tratamiento psicológico a los personajes. En esta obra, Teresa es la protagonista en medio de una red de amplios personajes, sobre todo femeninos. Aquí Carrion se recrea en el mundo de la marginalidad, en la ausencia de valores desde las altas esferas hasta los sustratos que representan a prostitutas y desocupados. Tuvo que reconocer, con pena, que Rogelio no había sabido colocarse a la altura moral de sus dos sacrificios, ni cuando salió orgullosa y desnuda de su casa, ni en el intento en que se disponía a olvidar sus más arraigados escrúpulos por acceder a sus ruegos. Esta prueba de la mezquilla... Teresa es criada en el medio pequeño burgués, al cual renunció para seguir a un amante que mantiene durante años con ella un doble matrimonio. Teresa es una mujer valiente, de carácter firme, pero también es abandonada por su amante y por ese fatalismo propio del naturalismo que le impedía al ser humano sobreponerse a su destino. Finalmente, Teresa sucumbe ante la presión al decidir pagar con los favores de su cuerpo una deuda contraída. De este modo, el nombre de Teresa representa la resignación. Enmarcado en un naturalismo antillano, a Carrión lo caracteriza la preocupación constante por reflejar el conflicto existente en la vida sexual de sus personajes y los efectos de éstas en la conducta humana. Sostiene la tesis algo freudiana de que no es posible lograr una realización personal si no se ha alcanzado la plenitud sexual. Resulta importante destacar que en la obra de Carrión la línea temática del sexo no solo representa una denuncia del sector femenino, sino también que desde este tema enarbola sus dos tesis fundamentales implícitas en ambas novelas. La primera, el amor es la fuerza que permite promover los valores espirituales del hombre. La segunda, la unión de dos personas debe basarse en la comprensión mutua y en el deseo. Carrión junto a Carlos Lobeira formará el dueto de novelistas cubanos más importantes en los primeros años de los 900, quienes mejor lograron representar la frustración nacional y el escepticismo que golpeaba a los hijos de esta tierra en el periodo que arranca tras concluir con la guerra de la independencia y termina con la revolución del 30. Con una valentía extraordinaria para abordar sus temáticas y con un lenguaje muy atrevido para la época, Carrión logra trascender y llegar hasta el público con obras que merecen ser releídas no solo por lo que dicen los textos, sino también por los niveles de sugerencias que podrán disfrutar y descubrir un lector intencionado. No se me ocultaba la enormidad de mi culpa y aún sentía vergüenza al recordar, allí en mi casita tan honesta y tan tranquila, que un hombre acababa de tenerme desnuda entre sus brazos. Al autor se le ha señalado como deficiencia el no ser muy dado a revisar sus manuscritos. Las Honradas fue publicada el mismo año que terminara su escritura. No obstante, nadie es capaz de negarle su capacidad para atrapar al lector por el interés que suscitan la pintura de los personajes y el ambiente en que se desarrolla. Gracias. Gracias. Gracias.